Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos modificar el logo del Pack Publisher. El logo sería esta imagen que se muestra en la parte superior izquierda de la web. En primer lugar hay que tener en cuenta el espacio del que disponemos para nuestro logo. En este caso, que estamos cargando un banner en la parte derecha, el logo aquí tiene unas dimensiones de 225 píxeles. Si necesitásemos colocar un logo con un ancho mayor, entonces tendríamos que o bien despublicar el banner o colocar un banner más pequeño. Además, el alto que tenemos aquí utilizado es de 90 píxeles y lo que hacemos es preparar un logo en el cual ya dejamos por arriba y por abajo espacio en blanco o transparente para que este quede centrado. Por tanto, vamos a subir ahora un nuevo logo que tiene unas dimensiones de 225 por 90. Tenemos preparado aquí el nuevo logo, que sería este de aquí, con un fondo transparente. También nos sirve un fondo blanco en este caso. Y para cambiarlo nos iríamos a la administración de la web y entraríamos en apariencia, aquí, perdón, en apariencia, Publisher TM Options. Dentro de la primera pestaña, General Settings, aquí tenemos el apartado logo, le daríamos a Reset, pulgo a tu imagen, vamos a subir la nueva, arrastramos la imagen aquí, una vez que tenemos la imagen subida, pulsamos Insertar en la entrada, nos coloca ya aquí el nuevo logo y solo nos quedaría pulsar Guardar. Si ahora recargamos, ya nos carga nuestro nuevo logo. Si lo preferimos, podemos utilizar, en vez de un logo, un texto. Para ello, te veríamos esta opción. Aunque en este caso, con muy poco espacio, es posible que no vaya a quedar bien. Vemos que nos ha desplazado el banner hacia abajo. Entonces, este texto que estamos cargando aquí, realmente lo tendremos en Ajustes Generales. Sería el título del sitio. Entonces, por ejemplo, ponemos Mi ciudad. Guardar cambios. Ahora sí que entra y lo podemos leer completo. También podemos poner Noticias locales, por ejemplo, un subtítulo en la descripción corta que cargaría justo de abajo. Si tenemos que tener un título más largo, pues siempre podemos hacer que no se muestre este banner o hacer un banner más pequeño. No, no, no. Si no. Gracias.